Son imágenes de la detención del presunto autor del ataque con arma blanca a tres iglesias católicas en Algeciras. Como consecuencia de los ataques, un sacristán ha muerto y un sacerdote se encuentra grave. Otras tres personas resultaron heridas. El agresor se llama Yacin Kansa, marroquí de 25 años. Iba armado con un machete y, según las primeras pesquisas, podría ser un lobo solitario. Se trataría de un ataque con fines yihadistas, aún pendiente de la investigación a cargo de la Policía Nacional. Los hechos ocurrieron sobre las siete de la tarde de este miércoles, hora local, cuando el atacante entró en la parroquia de Santa María Auxiliadora. Allí apuñaló al vicario salesiano Antonio Rodríguez, de 74 años, que resultó herido de gravedad. La víctima fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra fuera de peligro. A continuación, el hombre armado accedió a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, en la céntrica Plaza Alta de Algeciras. Allí atacó al sacristán Diego Valencia, quien falleció a causa de las heridas. Después, supuestamente el mismo atacante se dirigió a la capilla de Europa, pero como la iglesia estaba cerrada, se marchó. La policía local detuvo al agresor en las inmediaciones de la Plaza Alta y lo puso a disposición de la Policía Nacional. Gracias por ver el video.